Antes de empezar el vídeo, quiero aclarar que va a ser completamente ficticio, porque yo no soy cura de verdad. Así que los que sean cristianos, que no se den por confesados ni por absueltos, porque como no es de verdad, pues no cuenta. Y los que no sean cristianos, si el vídeo les molesta, pues que se vayan a ver otros, que en este canal hay muchos, que se abstengan de poner comentarios negativos en la caja de los comentarios, o simplemente que disfruten del vídeo sin tomárselo en serio, porque al fin y al cabo es un roleplay, es una actuación. Así que, sin más, disfrutad del vídeo. De modo que has venido a confesarte. Eso está muy bien. Es una prueba de valor, de honestidad y de honradez. Dios recompensa a aquellos que muestran el valor de confesar los errores que han cometido, ya que admitir que has cometido un fallo, que has hecho una cosa mala y que estás arrepentido por ello, que sientes remordimientos, es una prueba de valor irrefutable, que pocas personas se atreven a realizar. Así, sin más, vamos a empezar, si te parece bien. Repite conmigo lo siguiente. Ave María Purísima. Ave María Purísima. El Señor esté en tu corazón para que puedas arrepentirte humildemente de tus pecados. Así, empieza. Dime, ¿cuáles han sido tus pecados? Que tienes que contarme, porque por algo estás aquí. No es así. Te escucho pacientemente. 1 1 3 1 8 21 21 21 Bien, suficiente, perdona si te he cortado. Ahora repite conmigo, Jesús, Hijo de Dios, apiédate de mí, pues soy pecador, o pecador, Jesús, Hijo de Dios, apiédate de mí, que soy pecador, cierra los ojos, dirige tus palabras a nuestro Señor Jesucristo, y repítelas. Jesús, Hijo de Dios, apiédate de mí, pues soy pecador, Jesús, Hijo de Dios, apiédate de mí, pues soy pecador. ¿Vale? Muy bien. Pero no basta con decir eso. Mucha gente piensa que para confesarse solo hace falta decir estoy muy arrepentido o lo siento mucho. No, para confesarte, para arrepentirte de tus pecados, debes estar verdaderamente arrepentido, tienes que sentirlo en el corazón. Esa es la condición que Dios exige para poder absolverte de tus pecados. Sientes de corazón remordimientos por tus pecados. Entonces repite las palabras, Jesús, Hijo de Dios, apiédate de mí, que soy pecador. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero antes debemos rezar con un Padre nuestro y dos Avemarías bastarán, pues tu pecado no es muy grave. Recemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien hecho. Repite una última vez, Jesús, Hijo de Dios, apiédate de mí, pues soy pecador. Yo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te absolvo de tus pecados. Dios, puedes ir en paz.